Bienvenido videonauta, pues esta es ya la última semana de vacaciones de los chaparritos. El próximo lunes 11 de enero ya se retoman las actividades académicas, todavía con esta etapa o modalidad de Aprende en Casa 2, nos quedan aún 3 semanas de Aprende en Casa 2. Ya tenemos los aprendizajes esperados para estas semanas, prácticamente pues va a ser un repaso de los conocimientos previos. Yo sugiero que estos chaparritos se aprovechen entonces muy bien estas 3 semanas porque les pueden servir para reafirmar algunos conocimientos. Después de estas 3 semanas, ahora sí nos van a presentar el Aprende en Casa 3, el cual va a estar entonces llegando para febrero. Sin embargo, pues todavía no tenemos cuáles son las modificaciones, las novedades que va a traer esta nueva etapa de Aprende en Casa. Pero en cuanto la información fluya, ya te la estaremos compartiendo. También el año pasado tuvimos un cambio de Secretario de Educación Pública. Se nos había anunciado que Esteban Moctezuma Barragán dejaba de ser secretario e incluso se nombró a la profesora Alma Delfina como Secretaria de Educación Pública. Sin embargo, después tuvimos la noticia de que Esteban Moctezuma Barragán pues continúa siendo nuestro secretario de Educación Pública y nos hace además algunos anuncios. Nos comenta que esto de Aprende en Casa, los programas de Aprende en Casa se van a quedar independientemente de la pandemia. Ahora sí que pues llegaron para quedarse. Eso quiere decir que se van a seguir utilizando al menos todo lo que resta de este ciclo escolar y al menos todo lo que viene del siguiente ciclo escolar. Ya sabíamos también que la educación pues se iba a mover a un modelo híbrido donde había algunas actividades que se iban a realizar en casa mientras que algunas otras actividades se van a realizar en las aulas. El año pasado ya cuando estamos finalizando había algunos estados sobre todo al sur del país y ya se encontraban en semáforo verde y que ya están retomando las actividades académicas en las aulas. Eso en el sur del país. En ese vídeo yo comentaba que había la probabilidad de que en la Ciudad de México se regresara a las aulas después de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, después regresamos al semáforo rojo y entonces eso ahora se ve poco probable. Sin embargo, conforme vaya fluyendo la información pues ya te la iremos compartiendo. Esta situación mundial pues ha traído muchas modificaciones. Por ejemplo, en el caso del proceso de admisión para la UNAM para la superior, para las carreras si hubo una modificación sustancial el 6 de enero se publicó la convocatoria de la UNAM y el proceso va a ser completamente en línea. Eso sí, el examen va a ser presencial y pues imagínate si de manera presencial la UNAM ha sufrido pues algunos problemas donde pues hay gente que ha hecho algunos fraudes pues yo supongo que la UNAM se lo quiere evitar porque esto pues se puede llevar más fácilmente a cabo en línea. Yo supongo que esta es la razón para que ellos sigan haciendo el examen de manera presencial y al parecer el examen pues se va a repartir en 3 semanas. Nos están presentando en su página todo el proceso paso a paso por cada uno de los pasos por cada una de las fechas entonces está realmente muy muy bien organizado la UNAM realmente se puso las pilas con esto también tenemos ya por parte de la CEP la publicación de las fechas de inscripción para los niveles básicos preescolar, primaria y secundaria todavía estamos pues en cierta incertidumbre porque no sabemos si este año se hará como el año anterior donde se suspendió el examen IDANIS es para asignarles a los chaparritos su lugar en la secundaria entonces al parecer este año tampoco se va a llevar a cabo este examen IDANIS no sabremos si más adelante habrá alguna otra modificación si será sustituido o cómo va a ser el mecanismo porque también hay una cosa que es cierta a mí me consta que hay personas o papás que tomaron la decisión en el ciclo anterior de decir este ciclo no voy a enviar a mi chaparrito a la escuela pensando en la secundaria pero que probablemente para este ciclo que inicia entonces ya los manden a la escuela lo cual nos dice que pues para este siguiente ciclo la demanda va a aumentar al menos para el primer grado entonces pues hasta ahorita esas son digamos que las novedades que nos ha traído esta situación ya conforme vaya fluyendo la información nosotros te la vamos a ir compartiendo así es que si te quieres ir enterando de las novedades respecto al mundo académico pues yo te sugiero que te suscribas a nuestro canal y que compartas esta información y pues por lo pronto me despido de ti como siempre deseando que te la pases muy pero muy chévere